Tu, de esa boca sensual, siempre tan natural Me gritan quiero yo, te voy a besar y te voy a llevar Al mismo cielo, no me animo a decir que no Mientras sigo emborrachándome Con tu perfume mujer, me rindo entero a tus pies Y otra vez Me tomas, me sueltas, me esfumas Y siempre le pregunto a la luna, que tienes en el corazón Si cuando vas y vienes me tomas, me sueltas, me apuras Ya no sé qué receta me cura este ataque de amor Tú juras ser fiel y yo vuelvo a caer En tu veneno Yo no puedo entender tu forma de ser Pero aún te quiero No me animo a decir que no Mientras sigo emborrachándome Con tu perfume mujer, me rindo entero a tus pies Y otra vez Me tomas, me sueltas, me esfumas Y siempre le pregunto a la luna, que tienes en el corazón Si cuando vas y vienes me tomas, me sueltas, me apuras Ya no sé qué receta me cura este ataque de amor Me tomas, me sueltas, te esfumas Y siempre le pregunto a la luna, que tienes en el corazón Si cuando vas y vienes me tomas, me sueltas, me apuras Ya no sé qué receta me cura este ataque de amor Siempre le pregunto a la luna, por qué te me esfumas Si es mío tu corazón No sé qué receta me cura, es una tortura Escucha, nena, mi canción Si no me animo a decir que no Mientras sigo emborrachándome Con tu perfume mujer Vuelvo a perder Y otra vez Me tomas, me sueltas Y siempre le pregunto a la luna, que tienes Me tomas, me sueltas Ya no sé qué receta me cura este ataque de amor Me tomas, me sueltas, te esfumas Y siempre le pregunto a la luna, que tienes en el corazón Cuando vas y vienes me tomas, me sueltas, te esfumas Ya no sé qué receta me cura este ataque de amor Me tomas, me sueltas Y siempre le pregunto a la luna, que tienes Me tomas, me sueltas Ya no sé qué receta me cura Ya no sé qué receta me cura este ataque de amor